una mujer pakistaní se vuelve famosa en las redes sociales pero para uno de sus hermanos esto no es motivo de felicidad ella está trayendo de su honor a su familia y él tiene que hacer algo para acabar con todo eso hola a todos cómo están mi nombre es lesma espero se encuentren muy bien yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren el día de hoy tenemos un caso sucedido en pakistán acompáñenme a ver todos los detalles fousia asem era una mujer pakistaní nacida en marzo de 1990 en dera gasi khan cuando fue adulta comenzó a ser conocida como khan del baloch y de esta manera nos referiremos a ella en este vídeo de pequeña era una niña muy animada le encantaba trepar a los árboles y jugar en el patio de su casa también le ganaba a sus hermanos varones subiéndose a los árboles nadando o andando en bicicleta además disfrutaba bailar cualquier tipo de música incluso candle defendía a sus hermanas si notaba que alguien las estaba molestando sus padres siempre pensaron que ella era la más inteligente de todos sus hijos pero esto no cambió el destino que tenían pensado para ella casarse y obedecer a su marido fue así como a los 17 años la obligaron a casarse con un primo de esta relación ella tuvo un hijo varón al cual llamó michelle ella todavía presentaba mucha rebeldía y no aceptaba todos los hechos impuestos por su esposo el cual además era un hombre muy violento un día decidió escaparse de la casa de su marido junto con su hijo sin embargo luego de una semana se dio cuenta que no podía mantener a su pequeño ella sola y decidió entregárselo a su expareja esto con la esperanza de recuperarlo una vez ganara dinero pero la ley no estuvo de su lado si bien candle completó su divorcio porque se comprobó que habían existido abusos físicos y psicológicos en su matrimonio perdió por completo la custodia de su hijo en ese momento ella decidió mudarse a la ciudad de carachi y fue allí que comenzó su ascenso por los medios de comunicación la mujer recibió su primer reconocimiento de los medios de comunicación en el año 2013 cuando hizo una prueba para un programa de tele realidad su audición se hizo viral y desde ese momento se convirtió en candle baloch la celebridad de internet también la apodaron la kim kardashian de pakistán llegó a ser admirada amada y a la vez envidiada y odiada por todas sus publicaciones en las redes sociales ella se definía como una activista feminista y celebridad de internet llegó a ser una de las 10 personas más buscadas en los buscadores de internet de su país su salto a la fama se dio gracias a distintas plataformas ella hablaba sobre su rutina diaria pero también subía algunos vídeos sexys como por ejemplo ella sumergiéndose en una piscina también tenía vídeos bailando y hablando sobre temas políticos también hablaba sobre películas e incluso sobre el enamoramiento que sentía hacia ciertos jugadores de cricket sea como sea a la gente le gustaba mirarla y se volvió famosa por entretener a toda la población a partir de allí comenzó a generar ganancias en las redes sociales y logró mudar a sus padres hacia una vivienda en mejores condiciones ella pagaba el alquiler y todos los gastos para inicios del año 2016 tenía más de 700 mil seguidores en facebook 40 mil en twitter y un canal de youtube muy popular y sus seguidores día con día seguían aumentando fue en febrero de ese año 2016 que candel elaboró uno de los vídeos más controversiales de su carrera el cual fue subido a su cuenta de facebook y visto más de 800 mil veces este vídeo hablaba sobre la celebración del día de san valentín en él candel no vestía con la modestia que se exige a las mujeres en pakistán llevaba un vestido rojo escotado estaba acostada en una cama y se podían ver sus muslos también tenía un maquillaje muy llamativo en el cual destacaban muchos sus labios en este vídeo la chica de 26 años se estaba burlando del gobierno pakistaní ellos en esa época habían advertido a la población de no festejar el día de los enamorados porque era una celebración occidental pero ella decía que si bien podían impedir que la gente saliera a la calle no podían impedir que las personas se amaran también dijo que todos los políticos eran descarados e idiotas excepto el primer ministro y también jugador de cricket imran khan el cual se había divorciado recientemente y al cual ella le estaba ofreciendo en ese momento su corazón ella dijo este texto tanto en inglés como en idioma urdú otro acontecimiento que fue muy controversial en la vida de candel y también ampliamente difundido fue el encuentro que tuvo con abdul kavi una persona muy respetable en el ámbito religioso de pakistán ellos comenzaron esta relación con un diálogo en la radio cada uno desde su casa posteriormente se produjo una cita en un hotel de carachi sobre este encuentro ella publicó en las redes sociales que el clérigo se había comprometido a aconsejarla y también subió algunas fotografías selfies de ambos esa reunión y esas imágenes le costaron al hombre su suspensión en un comité religioso y candel comenzó a recibir muchas amenazas para muchas personas candel había cruzado una línea muy delgada entre la rebeldía y el atrevimiento para sus detractores ella lo único que había buscado era que a este hombre se le sacara de su puesto y que la población lo repudiara muchas personas incluso dijeron que estaban buscando a candel para asesinarla como también tenía muchos detractores también tenía muchas personas que la seguían varias personas le hicieron llegar mensajes de que la admiraba mucho de que sentían que era una persona que estaba rompiendo con todos los estigmas impuestos a las mujeres en pakistán y muchas mujeres le escribieron diciéndole que ella les provocaba también querer salir a la calle y mostrar su rebeldía ante las leyes pero candel se sentía muy nerviosa y desprotegida ella si bien había dado muchas entrevistas en los medios de comunicación siempre había sido muy protectora con su vida privada no decía su nombre real dónde había nacido quiénes eran sus familiares siempre había protegido mucho la identidad de su familia de sus hermanos y de sus padres porque no quería que las personas fueran y les hicieran algo malo pero como este escándalo fue tan grande los periodistas comenzaron a aburrir en el pasado de la joven y gracias a algunas cosas que ella había dicho en entrevistas se dieron cuenta de dónde era originaria y excavando un poco y un poco más también llegaron a su nombre real y dieron a conocer todos los datos de su familia al público la familia de candel si bien vivía en una casa mejor de la cual ella había crecido seguían viviendo en el mismo pueblo un lugar muy conservador así que las personas comenzaron a señalarlos candel también comenzó a recibir notas de amenazas de muerte en su propio domicilio así que decidió que pasaría una temporada con sus padres ella vivía sola y no se sentía segura para nada pensó que en su pueblo iba a estar más segura pero cuando ella llegó se dio cuenta que ya las personas estaban repudiando a su familia candel en el pueblo usaba un niqab estaba muy cerca de su padre y de su madre y pedía que por favor no le apagaran la luz por las noches porque sentía mucho miedo casi no salía de su casa tampoco pero lo que no sabía es que en su propia casa vivía uno de sus tractores una persona que quería quitarle la vida esta persona era su hermano menor wasem asem había sido uno de los más susceptibles cuando la familia comenzó a sentir la presión del entorno los vecinos y amigos de wasem comenzaron a atormentarlo le decían que su hermana había violado todas las normas culturales y religiosas y que él como hermano varón tenía que hacer algo su hermana aparecía cantando en ropa interior en las redes sociales y además él estaba viviendo una vida lujosa con ese dinero que ella ganaba puesto que no trabajaba la gente le repetía una y otra y otra vez que él era un hombre sin honor y es que wasem ya había sentido mucha vergüenza de su hermana unos años antes cuando ella se divorció él sentía que ella tenía que aguantar su matrimonio a pesar de ser infeliz y ser una mujer golpeada por su esposo porque eso le traería honor a la familia y todos los hechos que le siguieron sólo hicieron incrementar muchísimo más este sentimiento en el hombre cuando su hermana llegó a casa de sus padres él en varias ocasiones la amenazó con matarla al final la madre decidió echar a su hijo de la casa para poder salvaguardar la integridad de su hija pero al día siguiente de ser echado de la casa wasem regresó le pidió perdón a su hermana e incluso les preparó a todos los familiares un platillo por lo cual para los padres ya todo estaba arreglado pero la mañana del 16 de julio del año 2016 cuando la madre de candle fue a despertarla por la mañana se dio cuenta que su hija estaba sin vida tenía unas marcas en el cuello parecía que la habían estrangulado y la mujer se sintió muy conmocionada como en su propia casa alguien le había quitado la vida a candle pero había muchas otras cosas que habían pasado la noche anterior que iban a explicar todos estos hechos obviamente los padres llamaron al servicio de emergencias llegaron una ambulancia también llegó la policía y comenzaron a hacer distintos interrogatorios para la familia había un claro sospechoso wasem el hermano menor de la mujer según comentó la madre de la víctima a la policía ella esa mañana se había despertado con un dolor de cabeza muy fuerte estaba sudando mucho y al ponerse de pie sintió su cabeza pesada y la visión borrosa a pesar de esto caminó apoyándose en las paredes para ir a llamar a su hija y despertarla para desayunar y como ya sabemos ahí fue que se descubrió el cuerpo sin vida la madre de candle dijo que su hijo wasem había preparado la noche anterior un dulce de leche para toda la familia y ella creía que lo había mezclado con pastillas para dormir porque mientras iban interrogando a los demás familiares que vivían en la casa se dieron cuenta que todos habían caído en un sueño muy profundo nadie había escuchado ruidos ni tampoco recordaban muy bien cómo se habían sentido cuando se habían levantado fue así como los investigadores pensaron que wasem luego de darle el dulce de leche a su familia y corroborar que todos estaban dormidos fue hasta la habitación de su hermana para estrangularla ella no puso resistencia porque también estaba bajo los efectos de las pastillas que él puso cuando se descubrió el cuerpo de candle wasem ya no estaba en los alrededores él había conducido dos horas en automóvil hasta una aldea cercana allí él pretendía esconderse cuando llegó habló rápidamente con los ancianos del lugar y les comentó lo que había hecho él sabía que ellos entenderían que todo había sido un crimen de honor y lo protegerían de las autoridades y esto fue así muchas personas en el pueblo le dijeron a wasem que había hecho lo correcto y que estaban muy felices de que él hubiese castigado a su hermana por el deshonor que le había traído no solamente a su familia sino a todo el pueblo pakistaní cuando la policía llegó wasem no mostró resistencia y aceptó que él había asesinado a su hermana dijo que el pueblo lo había perdonado y que la policía no podía hacer nada cuando las autoridades lo interrogaron él dijo que todo lo había hecho por la forma en la que se mostraba a su hermana en facebook y porque desde que se divorció había sido un deshonor para su familia y que a él le daba mucha vergüenza que ella fuera su familiar pero los policías lo confrontaron diciendo que cuando candle pagaba las facturas de la casa los puso en una casa más nueva y además de eso le daba muchos regalos eso a él no le daba vergüenza porque aceptaba todo lo que ella les daba mientras tanto en internet muchas personas desde el anonimato comenzaron a celebrar el asesinato de la joven luego del interrogatorio a wasem la policía decidió no seguir las leyes religiosas y dejar al chico en prisión por el asesinato de su hermana también arrestaron al clérigo musulmán abdul khabi porque para ellos él tenía una presunta participación en el asesinato además arrestaron a un primo y otros hermanos de candle todos estos fueron acusados de conspiración para asesinar y facilitación abdul fue acusado de incitar a todos los hermanos de candle a matarla ya que se supo que el hombre luego de ser sacado de su puesto religioso había estado hablando con los varones de la familia de candle diciéndoles que su hermana era una vergüenza para todos tres años después del asesinato en el año 2019 wasem fue condenado a prisión y le dieron una pena de 25 años hubo en total seis coacusados incluido abdul khabi dos hermanos de wasem y unos primos pero todos fueron absueltos luego de recibir su sentencia el hermano de candle dijo que no se sentía mal ni tampoco arrepentido por haberle quitado la vida a su propia hermana dijo que ella había sido un gran deshonor para la familia para el clérigo para el pueblo y en general para todo el país ya que era una mujer reconocida a nivel internacional y que las cosas que mostraba en internet no eran propias de una mujer de su país dijo también que estaba esperando acogerse a la ley islámica que predomina mucho en pakistán en la cual los familiares de la víctima pueden darle perdón al victimario y de esta manera la persona se libra de la cárcel algo muy común en los asesinatos de honor ya que en este tipo de asesinatos la misma familia de la víctima está de acuerdo con la muerte de la misma pero esto no pasó para wasem sus propios padres decidieron en ese momento no darle el perdón y que él fuera enviado a una cárcel esto el joven lo afectó muchísimo pero unos años después en marzo de 2022 sus padres al final decidieron darle el perdón mediante la ley islámica y esto hizo que él saliera de la cárcel el hombre fue sacado llegó a vivir de nuevo a su pueblo y sus padres dijeron que se concentrarían en ese momento en buscarle a una esposa para que él viviera su vida de la manera más normal y tranquila posible más o menos unas 500 mujeres en pakistán son asesinadas todos los años por estos crímenes de honor y parece que la ley va a amparar siempre a sus victimarios y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy un caso muy lamentable muy triste si bien se logró una sentencia esta persona fue sacada de la cárcel por un perdón que sus propios padres le dieron los propios padres de la víctima y ahora sólo están buscando que viva una vida normal y tranquila vida que su hermana no pudo tener este chico quería que ella se quedara con su esposo que la maltrataba que le pegaba realmente era una situación muy complicada muy difícil ella se fue a su casa para estar más tranquila pero al final jamás imaginaría que en su propia casa una persona la iba a asesinar su propio hermano si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo también me pueden seguir en todas mis redes sociales aparezco como lesmawr tengo facebook twitter instagram y también tiktok los enlaces van a estar en la descripción de este vídeo ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós un saludo